Música No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años calientes de mi corazón Hablame, rompe el silencio, un aplauso Hablame, rompe el silencio, un aplauso Y quítame este tormento, porque confidencia de Dios ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino, sufrir y peñar Pero deja que besen los labios, un solo momento ya se me doy Y quítame este tormento, porque tu silencio se me dice adiós Contento, como los labios, no hay que ser despedida ¿Cómo pensar que vendrán, que tus libros juegos morarán por mí? Háblame, rompe el silencio, un aplauso Y quítame este tormento, porque confidencia de Dios ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino, será mi camino, sufrir y peñar Pero deja que besen tus labios, un solo momento y después me doy Y quítame este tormento, porque tu silencio me dice adiós Fuerte aplauso para Carlos Inelis Fuerte, fuertes aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!